La Escuela de la Vida No se sabe ni que lo espera en el camino Y son cosas que uno en el transcurso del tiempo dice Uy, siempre he avanzado Entonces ahí uno dice La Escuela de la Vida le enseña muchas cosas a uno Bueno, en esta canción Incluí mucha parte de mi familia Eso pues Me sentí muy bien por esa parte Quise grabarlo acá en un rado Porque, bueno, que más otro pueblo Que acá donde yo me levanté Donde yo nací Y viví mucha parte Pues de mi vida Y mis papás, toda mi familia Viven también acá, han vivido acá Y bueno, entonces dijimos Vamos a grabarlo en un rado Aparte pues lo quise grabar con Con el productor audiovisual Que él que estaba trabajando conmigo Rojo Castillo Conocido acá mucho acá en un rado La canción es algo muy diferente A lo que yo he grabado Porque yo he hecho popular Despechito Música para Cantina De Desamor Pero bueno, yo quise grabar algo diferente Y como más que todo una canción personal Es una historia personal Y vamos a hacerla Muy diferente Algo que la gente Que diga Uy, ¿qué pasó acá? Siempre le he vuelado Bueno a los momentos mal ¿De qué sirve la dulzura Si lo amargo Muchos me envidian Porque me ven progresar Pero no les copio Porque no voy hacia atrás Yo siempre camino Es pa' delante Y me resbala Lo que digan los demás Desde muy niño Me ha tocado trabajar Porque la verra Que era la heredera Y mi papá Gracias a él Yo aprendí muchos valores Yo diría que los mejores Música Y aquí me tiene Arne y Son Rivera Música Aquí demuestra uno Que siempre uno Quiera hacer las cosas Siempre le meto Un humoral Como decimos Los paisas Echar pa' delante Y no le importan Lo que digan los demás Siempre hay que seguir Seguir con la ayuda de Dios Y de la gente Que lo apoya a uno Bueno, me pueden seguir ya En todas mis redes sociales En Facebook En Facebook me encuentran Como Arneison Rivera Pues en Página Oficial En Youtube me encuentran Como Arneison Rivera En Instagram me encuentran Como Arneison Rivera Music En TikTok también Como Arneison Rivera Music Y mejor dicho Donde quiera que Que pongan el nombre mío Aparecen las canciones En todas las redes En las plataformas digitales también Y bueno Ahí encuentran otros videos Como Corazón Herido La Rompecorazones Amor Barato La Última Gota Te Ganaste Mi Olvido Bueno, muchas canciones Y me resbala lo que digan los demás Desde muy niño me ha tocado trabajar Porque la verra que era la heredera de mi papá Gracias a él yo aprendí muchos valores Yo diría que los mejores Buenas noches Para mí es un placer estar acá Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video